Vamos a seguir, va Hostia, se me está ocurriendo cosa Porque ahí hay un punto rojo Ah, porque hay un tipo de estos aquí Vale, a ver, ¿dónde hemos visto que había un mierdo de esos? Vale, para allá A ver Sí, vamos a hacer eso primero Oh, Dios, pero si está lleno de mierdas de simbiontes ¿Qué cojones? Vale, vamos a ver qué tal es esto Vale, va a ser lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Vale, y ponemos esto, ¿no? Y defendemos Eso es lo que os digo Que está bien en la historia hacerlo Porque tiene sentido Pero ahora ya es Esto ya es repetitivo Vamos Vamos ¿Dónde tenemos la... Ah, vale, 25 segundos Y ahí estamos Vamos a aguantar ¿Cuánto es? Oye, Zala, que no lo habéis visto No me había dado cuenta de la raid Bienvenidísimos todos los que venís con patatas ¿Qué tal, Zala? Seis horas de directo Que te lo has pasado bien con el... Con el Mario Wonder ¿Quién ha ganado el... El... ¿Quién ha ganado el Uber Rising? Isaira bonica Espérate Porque tenemos que hacerle promo también al señor Morfeo ¿Qué tal, Zala, Zala, que no lo ha ganado el Uber Rising, Morfeo? Hostia, pues me alegro mucho Algún día nos echamos una, ¿eh? ¡Uy, qué peligro tenéis los dos jugando al... Al Uber Rising también, te digo, ¿eh? Yo te invito a mi castillo, Morfeo Vale, vamos a hacer este Y ya tenemos este distrito Hostia, claro, es que esto nos da fichar de héroe Esto nos da fichar de héroe, gente Con esto nos lo terminamos esto en brevas Pues un 4 por nido 4 por nido ¿Esto qué hace? Eso me interesa Porque esto lo podemos subir Perfecto Vale Pues venga, va, vamos a hacer otro nido, va ¿Y qué tal lo habéis pasado? Bien, ¿verdad? ¿Me vas a chupar? Yo te chuparé Y te dejaré que me chupes ¿Sabes que hay una... Hay un comando en el Uber Rising Que es ofrecer cuello ¿Sabes? Ofrecer cuello Hola, Larediano ¿Qué tal? ¿4 por... ¿Por nido? ¿Cómo? Yo te llevo comidita Voy a hacer la comida Y nos vemos mañana Qué bonita es Zala Seguidla Se lo he dicho en su chat Me parece súper... O sea, súper entrañable Porque Zala tiene una voz así súper dulce Y... Y... Y es así tan bonita Y tan tierna Y está ahí todo el rato ¡Muere, hija de puta! ¡Muere! ¡Toma! 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 ¡Muere, hijo de puta! Es una caña Es una caña Tenéis que ver a Zala Puede ser contraproducente en algunos casos Cierto Rina Pero tú no estabas durmiendo, Rina Ok, ya nada Bonita Gracias por dejar el Steve Lurkel Pero es que mola Así porque... Porque siendo así tan dulce, ¿no? Choca más Gracias por el follow, Kof ¡Muere, hijo de puta! No, tío Vale, medio minuto más Only a few more seconds Y cero Aparcado Rina está preparándose Yo me veo Me veo a Rina ya En plan de Venga, va Así estirándose Venga, que voy a la siesta Va Preparando a los gatos Estratégicamente posicionados en la cama ¿Qué? Mr. Osborne ¿Estás bien? Estoy preocupada por Harry Y no hay nadie más Para hablar con él Él... No está Ahora mismo Y es todo mi culpa ¡Chufa! ¿Qué tal? ¡Chufa! ¡Pónica, muchísimas gracias Por esa tremenda raíz Saphira Es una chica llena de ira Gracias por la raíz Quiero un montón Eso es clip y audio De Raíz Por supuesto ¿Cómo estáis? Sí, chules Preciosa ¿Cómo estás? Eso Creo que fue idea de Braruk Que me dijo Hazle una canción a Safi así Con esta letra Y yo dije Venga, va Salva, bonito ¿Te duele el pecho? Salva ¿Qué le has hecho en las... A Safi? ¿Te duele el pecho o los pechos? Vale Ah, mira Ahora sí que podemos Hostia, ahora sí que podemos con esto Y solo nos faltaría No, hay otra cosa más para hacer ahí Y aquí tenemos lo de la llama ¡Ay! ¿Cuántas cosas por hacer en este juego? Por favor Vale, pero esto ya lo tenemos completo Y de hecho En artilugios ya podríamos hacer esto Y esto Y esto ¡Hala! Logro Al máximo La tecnología del traje Solo nos faltan A ver, un segundo Nos faltan 8 18 18 18 Necesitamos Vale Y aquí tenemos 4 Y 4, 8 9 y 10 Vamos Clipeado Muchísimas gracias Chul Pónica ¿Y qué habéis hecho entonces? ¿Qué habéis hecho de los pechos de... Los de... Chia Sal Que no te han matado de... Que por cierto Salva está haciendo un juego De miedo también En Unreal Así que Seguid a Disasterbox Y veis cómo lo va haciendo Qué bonicos sois todos Me cago en 10 Muchísimas gracias Chufi De verdad Yo hoy estoy jugando aquí Al Spundermin Y que iba Bonico también Por supuesto Estoy jugando al Spunderman Splinderman Min Mon Moon Porque... Pero es que... Claro Iba a preguntar yo En plan de... Cambiamos de juego Y la gente... Demi Ha dicho No, no cambies de juego Y yo digo Lo que diga Demi Aquí va Misa O sea, Demi... Demi Terra es el buen que vino Entonces Vamos a seguir Me ha dicho Demi O sea, yo he preguntado Cambiamos de juego Y Demi ha dicho No, termínalo Porque estamos cerca del final Entonces, claro A señor Almóndica Creo que no le he hecho broma Y Chul llegó con los bruchimichis ¿Viste? ¿Viste Chul? Oh, Chul Es que cagada Te voy a dejar en la almohada Chul Bueno, vamos a hacer Este punto también Que resistimos Hola, Regina Muy buenas Es que ya querrán ver Cómo terminan Están hasta los huevos De estar aquí Haciendo el cafra El cafra Que es un... Cafre y cabra Al mismo tiempo Han dicho Queremos ver Cómo termina este juego ya Es que a mí Es lo que os digo Me sabe un poco mal Porque es un juego Que a mí me tiene Me tiene un nubilado Estoy aquí Y no estoy haciendo Prácticamente caso a la gente Porque estoy centrado En unas cinemáticas larguísimas Unos combates Larguísimos también Adiós Que vienen fanegas También ¡Muy bien! No hombre, dale alfanega, escopón Se están poniendo chungos, tío Se están poniendo muy chungos esto de De aguantar We did it, no, I did it Te lo hice yo solo Nada Claro que sí Venga, me voy de fiesta, ¿vale? Hasta luego Adiós No, bruchimichi ¿Viste, Karen? Uy, qué cagada, te voy a hacer en la moda Bueno, ya estoy cansado Entonces vamos a poner A ver un traje que sea medio normal, va El de... El pijama de las hijas de Robert, ¿vale? Ya vamos Tranquilamente por aquí, por Nueva York Disfrutando de una tarde lluviosa en Nueva York Es súper caótico Es muy, muy, muy caótico Y es... Es muy... Frenético todo Mira, los coches están otra vez parados ¿Has visto a Alex? No sé si está Alex por aquí Y Regina, ¿qué tal? Bonica, por cierto O.G. Spider-Man looks to be Finally Back to his senses Free of that black suit Bad news Seen reports That whatever that black suit was May now be Spreading through parts of the city Are the two connected? Maybe But right now isn't the time for speculation It's the time For action We're getting scattered reports Of folks going missing Our favorite subway worker, Dennis Is running a database of missing persons Check the description for details Let's crowdsource this, everyone Get as much data in there as we can We can't leave the protection of New York Just to the Spider-Man anymore Hola, gente ¿Qué tal? Muy buenas ¿Y cuánta gente hay en esta calle? ¿Qué tal? Bonicos Hola Hola, ¿qué tal? Soy Spider-Man Peter Parker Para servirla Bien, ¿qué pasa? Sí, sí, sí Peter Parker ¿Qué pasa? Peter Parker Para servirle Spider-Man De toda la vida ¿Qué pasa? El otro es más inmoral Por si no lo sabíais Pero yo soy Peter Parker Y si me subo por la pared Mira, ¿qué pasa? Me puedes conocer como Spider-Man Pero mira, si me subo aquí Así soy Spider O sea, Peter Parker Ahora Peter Parkour ¿Vale? Así Peter Parker Así Peter Parkour Así Peter Parker Así Peter Parkour Así Peter Parker Así Peter Parkour Venga Que se ha manchado el traje Se ha manchado el traje Claro, claro, claro Pero sin tocar, hombre Pero, hombre, ¿qué hace? ¿Qué quieres? ¿Que te arrime la cebolla? Ahora irá diciendo Me ha arrimado la cebolla Peter Parkour Digo Spider-Man Hola ¿Y usted qué quiere? Una Venga, hasta luego Que es que no hay nada mejor Que bañarse entre las masas Bañarse entre las masas Que es tomarse O sea, coger la bañera Dime, dime, dime ¿Qué pasa? A ti Esa es para ti ¿Qué pasa, tío? Yo también Yo también te quiero Venga, va Dime ¿Quieres tú también? ¿Quieres? ¿Eh? Venga, vamos Vamos, vamos Otro que quiere Que le arrime la cebolla Ahora me cancelan Por todo Venga, hasta luego Hasta luego, venga Oye Esa taza de café Que llevas ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con ese vaso? A la papelera, ¿eh? Esa taza a la papelera No la tirarás al suelo, ¿eh? Espérate Que te acerco yo a la papelera Aquí tienes la papelera Ahí Igual demasiado fuerte Venga, voy Vamos a seguir, ¿eh? Nos vemos Has tirado la taza a la papelera, ¿no? Que no me entere yo Que no me entere yo Al suelo nada, ¿eh? Hay que ser limpios y cívicos Señora Sí, sí, sí La estoy viendo Estoy delante suyo Venga ¿Qué quiere? ¿Que la suba también Y le rime la cebolla? No Un abrazo Es todo incómodo Venga Esa foto Para el Instagram, ¿eh? Etiquétame No se te olvide Etiquetearme al Instagram Dígame Que sí Que el Dice Gracias por traerme la Gracias por traerme la papelera Mira, aquí tienes otra Toma Ahí tenéis papeleras Venga Hasta luego Bonicos Vuestro amigo Vuestro amigo y vecino Spider-Man A siempre Peter Parker Para servirles Aoco Bonica ¿Cómo estás? Hostia Me gusta mucho Me gusta mucho Saira Me gusta muchísimo Peter Parca ¿Y así? ¿Y así? ¿Qué te parece así? ¿Así podría ser Peter Parca? ¿También? Es que no sé si el de la capa Podemos hacerlo Sí, sí, sí Podemos hacerlo en negro también Soy la Peter Parca Soy la Peter Parca ¿Así? ¿O prefieres el Noa? A ver Lo de las tontunas Creo que es contagioso También te digo Que no Que no me entere yo Que alguien Se cohibe Por decir Madre mía Esto es que es demasiado tontuna Por favor No Libertad total Para el tontunismo No, es que yo soy Un tontunista Bueno Eres bienvenido Quiero ¡Gracias! Chuyén Justo Quiero Chuyén Vale, ¿dónde está el...? Dime ¿Qué pasa? Vale, que tiene dos corazones esto Como las vacas eran... ¿Las vacas son el animal que tiene dos corazones? ¿Qué animal era el que tenía dos corazones? Como el doctor... El doctor... ¿Qué doctor? ¡Hostia, por cierto! Gente Ayer estuvimos hablando de... The Legend of Bob Machina, ¿vale? Máquina ¿Sabíais que David Tennant También ha puesto voz en... La leyenda de Bob Machina? Este va a ser jodidísimo, ¿eh? Que tengo que aguantar... O sea, ni de coña, tío, hago yo esto ¿No puedo venir con los dos Spidermones? Es que no puedo, tío Con tantos al mismo tiempo y encima separados Nada, ya lo haremos con Miles Esta la voy a hacer con Miles No me deja cambiar Vale, cambiamos a Miles Uy, era este No No era este Ah, sí Por abajo Vale, este lo tenemos subido A Miles Morales lo tenemos subido a tope De hecho De hecho, vamos a ver las habilidades De hecho, vamos a ver las habilidades Vamos a ver las habilidades Vamos a ver Y Peter, desde que no es el simbiente Y luego De hecho, vamos a ver las habilidades De hecho, vamos a ver las habilidades Y después De hecho, vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Ayer hizo Víctor el chiste de lo de la cobra La casaba es otra variedad Ojo la que estoy liando aquí, en este poste Venga Es que tenemos a ese Vale Y tú te vas a llevar una hostia, mira Así me apetecía hacer Aquí, hombre, pues será que es pequeña No podemos volar así, ¿eh? Podemos seguir molando, pero volando no Ahí está Ese anuncio Uy, ¿qué ha pasado? Uy, ¿de qué vista necesitabas, Aoko? ¿De qué vista necesitabas el... Perdón, perdón, Aoko ¿De qué vista? ¿Qué? ¡Oh, no! No te estás atrociendo eso ¡Ea planta debe ser realmente especial para ti! ¡Era el arma de la máquina! ¡No te vas a ganar ese espada! ¡Se piensa que es tan inteligente! ¿Vale te me dice eso? ¡Nos seguimos a él directamente atrás de él ¡Y lo hemos terminado! Que te has metido en Google Maps No, si me lo dices Yo voy ahora mismo donde tú me digas No, pues si lo que necesitas Me dices, José Ra De ahí, porfa Ahora necesitamos agua Vale Vale, ahí necesitamos cuatro arriba Vale, entonces podemos poner cuatro arriba Esta, ahora Esta la podemos poner aquí Ya tenemos dos Ahora, esta que es la luz solar Vale El agua la podemos poner aquí perfectamente Y esta la podemos poner aquí Y ya estaría Que de hecho, de hecho, mira Sí, Demi Si tú compras un juego a través de mi enlace Me cuenta para mí Me dan comisión ¿Esta era la vista que necesitabas? ¿Algo? ¿Puede ser esta? ¿Te duelen los pies por encima? ¿Qué tal el curro y guas? Me ha costado mucho el curro hoy Y lo de los juegos individuales Tú compras el juego Y es una key para Steam De ese juego Demi Yo de hecho, por ejemplo El Blasphemous que sorteé Que sorteé Perdón Que no sé vocalizar Era eso Ah, vale, vale, vale Plano general de edificios Si necesitas que me suba Me suba ahí en lo más alto De un edificio, por ejemplo Me parece bien Perdón Es que es lo que te digo Me pierdo en este juego Me pierdo muchísimo Dentro de lo que es el juego ¿Y qué tal Cloud, bonito? Necesitas una vista así Perfecto Algo así Mira, de hecho Algo así Las pezuñas se notan Si compras a José Rá Podrías hacerlo como skin personal Si necesitas que lo mueva O lo que sea Tú me dices Mira, ya al fondo Se ve la Avengers Tower Eso podemos mover Por si quieres que se vea más Claro, de hecho Desde aquí no se ven los nidos Porque esa zona la tenemos limpia Pero si quieres que se vea más Hacia abajo Algo así Mira, por ejemplo O si quieres Ese ángulo más Algo así Ahí, perfecto Vale Adelante Espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Te lo voy a dejar mejor todavía ¿Así? Así Así no estorbo Vas a la embajada de Wakanda Con Miles Hace el símbolo de Wakanda ¿Dónde está la embajada de De Wakanda? Nada Por favor Aoko, un placer Si me dices dónde es Voy, eh Pero te dan Vibranium Para Para el Satisfyer Vibradorium Sale de mi cabeza Si es que Somos igual de tontacos Perreta No podemos evitarlo Vamos Vamos Madre mía Es que van A toda ventija 21% Hostia Que guapa Esa toma Tío Metiéndote por el Edificio Tengo que Tengo que 50% y 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 porque por fichas esta es no es esta la que decían no hoy a ver qué ha pasado cloud dónde está la embajada de wakanda a ver pero pero no vale eso es eso está por aquí está ahí justo vale gracias cloud vamos a verlo hostia la verdad es que marea un poquito eh me marea me marea un poco eh este este traje vale y vamos a cambiar a ver ahora vamos a cambiar a miles que voy con míralo como se estaba comiendo ahí un donut un donut estaba comiendo un donut una 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 es esta madre mía madre de dios es muy muy continuista es coger lo de los anteriores y sumarlo a este también o sea quiero decir coger todo lo que había en el spider-man normal coger lo que había en el spider-man miles morales y mezclarlo bueno y aquí hola soy mike morales y estoy paseando por nueva york mira ahí hola que tal que tal hola pues tira al hotel el hotel está ahí al lado estamos buscando la embajada de wakanda forever es esta no es esta es esta mira 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 sí es aquí embajada de wakanda ¡mira mira mira mira! wakanda forever wakanda forever wakanda forever ¡Olé! 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 ¿Qué tal, bonitos? Que soy Mais Morales y venía aquí a la embajada de Wakanda. Señora, señora. Cuidado, ¿eh? Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Chócala! ¡Ahí está! ¡Mira cómo la choco! ¡Mira cómo la choco! ¿Qué has perdido el taxi? ¿Quieres que te traiga el taxi? Yo te traigo un taxi, si queréis. ¡Dime! ¡Dime! ¡Mira! ¡Es Marzakelber! ¿Qué pasa, Marzakelber? ¡Marzakelber! Ah, no. Wakanda Forever también. Lo siento. ¿Qué tal? ¡Una foto! ¡Venga! ¡Olé! Etiquétame en el Instagram, ¿eh? En la foto. Etiquétame. ¡Venga, va! ¡Chócala también! ¡Y el otro! ¡Oye! ¿Qué estaba pasando? ¡Dejadme en paz, hijos de puta! Es que estos críos, de verdad. ¿Habéis visto el vídeo ese de la chica esperando así, ¿no? La comida y la otra mirando como... Pues esto acaba de pasar aquí. Espérate, que ahora me da tos. ¡Hola! ¿Qué? Está ocupada... La tarde está bien, ¿eh? ¡Hola! ¿Qué pasa? Dígame. Nos estamos haciendo un baño de masas. ¿Qué traje más chulo, verdad, Ninde? Tenemos un montón de trajes. O sea, esto es increíble lo que han metido aquí. Vale, los he puesto los dos con un traje similar, pero es que tenemos muchísimos, muchísimos trajes que los podría desbloquear. ¡Hostia! Mira, este Rosita. Este Rosita es un poco Najee, ¿eh? Este... Supongo que Najee se habrá ido ya. Pero nos ponemos este traje en honor a Najee. Está muy guapo, druida. Bonico, ¿cómo estás, tío? ¡Y hola, paladín! Maestra paladín. Espérate, que ha entrado maestra paladín. Gente, cada vez que entra maestra paladín hay que hacer algo. Druida, es lo que estaba comentando. Muchísimas gracias, por cierto, Rekage, Chess y Falopators. Muchísimas gracias por los followers nuevos también y todos los que habéis venido antes. De hecho, podemos hacerle... hacerle variaciones. Desbloquear las variaciones. Porque tenemos fichas suficientes. Hostia, esta sería... Yo creo que este en rosa y que ponga Machine Gun Kelly sería Najee. Se le ven unas bolotas. Hola, soy Mike Morales. ¿Qué pasa? Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. ¿Que no te apetece nada este sábado? Sí. Traje rosa. Perfecto. Me parece bien. Y si necesitas un abrazo, maestra paladín, dame... Mira, ven. Bueno, alguien... A ver, gente. Gente. Vamos a ver. Gente que estáis en casa. Ya habéis tenido una semana de mierda. Estáis agobiados por exámenes, por problemas, por demás mierdas. Que quizá os haya bajado la monstruación. Monstruación que coste. Que os tenga miradas en el sofá. Gente. Os encontréis mal por alguna razón. Tristes. Por la vida en general, como dice Carmen. Desesperados. Recibid este cordial abrazo desde aquí. Y decíos que por mucho que duela, no. No estáis solos. Estamos con vosotros. Y mañana volverá a amanecer con más oportunidades. oportunidades de ser felices. Oportunidades de buscar y encontrar la alegría. Porque podréis haceros lentejas y mojar pan en ellas. Y vayáis donde vayáis. Siempre encontraréis una nueva oportunidad. Y ya. Un abrazo para todos los que se encontréis mal y espero haberos arrancado una sonrisita. De verdad. Y hola, CubeCubico. ¿Cómo estás? Y Carmen, ¿qué tal? ¿Qué has comido allí? ¿Qué has comido? ¿Te están cuidando bien? Quiero saber cómo se hace ese zoom. Tengo un tutorial. Tengo un tutorial. Kuki y de sí. Muchísimas gracias por el follow. Tengo un tutorial de lo del zoom. Druida. En el vídeo de tutoriales hay un tutorial de cómo hacer el zoom dramático. Si buscas en mi canal de YouTube zoom dramático o algo así, seguro que te sale. Hola, ¿me recomiendas un programa para cambiar la voz al hablar por micro? El voice... A ver, ¿cómo se llama? Dame un segundito. Se llama, se llama, se llama... Hay uno que es gratuito y que va cambiando los... Que va cambiando las voces que tienes gratuitas diariamente, ¿vale? Pero que sí lo compras... El voice mod. Voice mod. Se llama. Es el que más me ha gustado a mí de mi experiencia. Yo lo utilizo por hardware, ¿vale? Pero tienes esta. Tienes esta para cambiar la voz que es la hostia. El voice meter no. El voice meter es para hacer... El voice mod es el que recomiendo yo. Y cuesta 19 euros, creo que es la licencia definitiva. Merece la pena. Merece la pena. Si lo vas a usar, merece muchísimo la pena. Y hola, decano, ¿qué tal? La capa de Spiderman sí que tiene física, sí. Ensalada y pollo. Te cuides tú. Bueno. Pero que no me enteré yo, ¿eh? Que no me enteré yo, Carmen. Esto es genial. Muchísimas gracias, Kuki. De verdad. Muchas gracias. Nada, un placer. Cualquier cosilla, si tienes cualquier duda, me lo pones por privado o por Discord o lo que sea. Pero ya te digo, yo te lo recomiendo mucho porque es un programa que tiene unas voces además con músicas y tal y es súper... Lo único, lo único que tened en cuenta que añade delay, ¿vale? Añade un poquito de delay, pero simplemente es un poquito de delay que lo podré... O sea, tenedlo en cuenta básicamente porque si vais a cantar sobre una canción o alguna cosa de esas con Reverb, pues lo tenéis en cuenta. Tanabure, muchísimas gracias por el follow. Vale, vamos a coger al bicharraco ese. Mira, nos hemos puesto un traje rosita fluorescente en homenaje a uno de los colores principales de Naji. Lo de cambiar la voz lo has hecho tú en la puberta. Cuando te bajaron los huevos te cambió la voz, ¿no? De mí. Te sacaste el platino, decano. Ah, yo no tengo ninguna prisa, yo lo estoy disfrutando tranquilamente. No sé si me haré el platino porque sí que es cierto que hay muchas cosas que se me hacen pesadas y es muy probable que... Por eso estoy haciendo las secundarias también. Hola, señor. ¿Qué? Estáis bien esperando en el dentista, ¿eh? Pues que sepa que el dentista está al lado zapateándose a la secretaria. Que una vez que me pase la historia principal no creo que me meta a hacer la secundaria. para el platino. Entonces, por eso estoy haciendo muchas cosas secundarias así ahora mismo. Sí, no digo que sea difícil, de hecho, es que ni he mirado cuál es el platino. No suelo platinear juegos. Creo que los únicos juegos que tengo platineados son el... el God of War 1 y el God of War... O sea, el God of War del 2018 y el Ragnarok. Pero es que es eso, es que no me gusta que me obliguen a hacer cosas por un logro que no me divierten. O sea, yo juego por divertirme, no es para... no es para... Oh, Dios, que hostia me ha dado. Si no me divierte, prefiero no terminarlo, aunque no me saque los logros. O sea, creo que lo de los platinos es bueno para el que le guste. Perfecto. Ahí está. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, miles, vuela! Es lo que comentaba antes, por ejemplo, cuando haces... cuando haces dos o tres de estas, dices, vale, pero tener que hacer cinco o seis de estas de perseguir drones me parece cansino. Los combates igual. O sea, quiero decir, de estos de las... del... Hay demasiado, demasiado secundario, demasiadas cosillas de estas para hacer. Y lo peor de todo es que las misiones a las que desembocan molan mucho. O sea, por ejemplo, la de... la de Sandman, la de Marco, me pareció buenísima, tío. O la del hotel, o sea, la del hotel, la del... ¿cómo se llama? El museo. Me pareció muy, muy buena. Vale, y esta ya lo hemos completado también entero. Esto también. Esto también. De aquí nos falta algo que está bloqueado. De aquí nos falta algo que está bloqueado y un dron. Y una arañita. Una arañita de esas también. Vale, vamos, vamos a ir aquí. Voy a hacer esto y... y a ver si encontramos la araña. Porque la misión de las arañas también me llama mucho la atención. De los spider bots. Pacho, pero es que la movilidad que tiene este juego es putamente increíble. Es que me encanta. O sea, qué bien hecho está. Paso de los crímenes. A ver, ¿ves? Es otra cosa igual. Por ejemplo, lo de los crímenes estaría bien hacerlo para ir subiendo de nivel y sacar más habilidades. Me falta... Ah, bueno, como he dicho que he pasado, pues se han ido los del crímen. Pues no pasa nada. Pero en serio, la forma en la que te mueves en el mapa, cómo... me parece flipante. ¿Qué encontramos? Ahí me he pasado. A ver, tendría que ir más al sur. Y ahora nos vamos a encontrar simbiontes por ahí por el medio, ¿no? Por cierto, si... espero que no... lleveis... o que no os importe llevaros spoilers. Estamos en una fase bastante avanzada. Estaremos en un 75% del juego aproximadamente. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No, hombre! ¡No, al otro! Quería darle al fanegas. Ahora sí. Vale, ha atravesado la pared, gente. O sea, Spider-Man no mata gente, pero un poco sí, ¿eh? Eh... Sí, sí, espérate, que es que he dejado a alguien atravesando la pared. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? ¿Ha atravesado usted bien la pared? Pero está bien, ¿no? Está bien, está respirando, se está moviendo. Vale, no haga hablar. ¡Circulen! ¡Circulen! No ha pasado nada. ¡Circulen! 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 El Ragnarok me encantó. El Ragnarok me encantó. Ok, curto, bonito. Muchísimas gracias. Claro, claro, pero si es lo que te digo, que hay gente a la que le... ¿Y eso? Que le gusta platinear los juegos y me parece fenomenal, o sea... Vale, este habrá que llevarlo a la... Está bien mal el emparador, tal cual. Siendo gráficos, es que está genial. Claro, por ejemplo, el... El Blasphemus 2 me faltan dos logros que son uno... Uno hacer un Speedrun y otro una No Hit. No me apetece hacer eso. No me apetece repetir y repetir hasta que me salga. Y por tanto, pues no me voy a platinear el Blasphemus 2. Tengo todos, tengo todo, 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 menos esos dos. Y me encanta el Blasphemus, me parece... Es uno de los mejores juegos que han salido este año, desde mi punto de vista. Pero no voy a hacer eso porque no me resulta dios. Decano, yo es que llevo más de 25 horas ya jugadas porque... Como me entretengo con todo... Blasphemus... No sé exactamente cuánto llevaré jugado pero más de 25 horas seguro que llevo ya. Pero bueno, que es lo que te digo que... Que lo hago sin prisa ninguna y disfrutando lo máximo posible, ¿sabes? O sea, si me tengo... O sea, ya lo habéis visto. Yo me siento... O sea, me pongo en las calles de Nueva York a pasear chocándola con la gente directamente. El proceso en tu calvary. Hostia, el... Procesión tu calvary es un juego que lo tengo en la mira desde hace un montón de tiempo porque es muy Monty Python. Ese juego es muy, muy, muy Monty Python. Me encantaría... De hecho, creo que ni lo tengo pillado y porque salió ya del Game Pass no recuerdo mal. Ahí vale, y estaba buscando una araña por aquí. Oiga, si es que me he ido a Narnia. Me he ido a Narnia. Pero es que es lo que os comentaba, el... el movimiento, las sensaciones que da el juego. Cómo se siente al balancearte, al... No sé, es una pasada. Al ir flotando así directamente. Ah, creo que hay por cleta, no quiero venderlos de los simbios. Vale, es que este distrito es bastante amplio. también puede estar en el cielo, claro. lo que no sé es ahora mismo si la tengo en calidad o en rendimiento. Yo creo que lo tengo en calidad. ¡Ay! La he visto, la he visto, la he visto, la he visto, la he visto. Está allí. ¿Pero por qué vas para el otro lado? La he visto, Vale. Y sobre todo, hay una cosa que me ha turbo flipado y es la forma en la que ha tratado a los villanos el juego. Hostia, qué bueno haber pillado esta con Miles. A ver. Vale, la tenemos en calidad. O sea, esto si lo ponemos en modo rendimiento, ya verás cómo se ve tan bien. Porque estaríamos en 30-40 FPS. Ahí verás. Mira cómo se mueve ahora. No se ve tan espectacular en cuanto a reflejos y cosas así, pero fijaros cómo cómo se mueve de fluido. Me turbo flipa. ¡Uh! Ahí que se me ha ido lo que teníamos marcado que era esto. Ah, te lo pasaste en difícil después. Yo es que ni siquiera eso, tío. A ver, ¿en qué dificultad lo estamos jugando? Creo que no sé si en normal o en fácil. asombroso. Ah, no, en el tercer nivel. Está espectacular. Él sería el siguiente. Y te lo voy a volver a poner en que se vea... Uy, vos. No, no. Lo vamos a dejar así un rato. Pero todo ahora que vamos a hacer la de volar. Ah, es aquí. Vale. Sí, claro, desbloquea. Cuando te lo pasas la primera vez desbloquearás otra dificultad más chunda, ¿no? Yo soy demasiado malo como para pasármelo en la más difícil. Si ya esta me está costando algunos poses me han costado la de Dios es Cristo. Si me la... Si me la paso en más difícil no sería capaz. No sería capaz ni de coño. A ver. Igual. Y estos... Estas pomas, tío, me parecen flipantes. Uhuuu. Creo que estamos en las mismas que... que cada uno de nosotros pues disfrutamos los juegos de forma distinta y eso mola. Porque si eres más habilidoso pues puedes tener un reto mayor. Si eres más manco como yo, pues... ¡Gracias por el follow! Pero si mira que hostias me doy. Es lo más fácil. Joder. Si fíjate en las cosas que la cago... Toma, por el arco del triunfo me lo he pasado. Me lo he pasado por el arco del triunfo. Longanice y todo. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por el follow. Tras bocata de panceta, tres litros de cerveza. Vamos a mandar. Perfecto. Yo pongo el pan. Si tú pones... A ver. También puedo poner la panceta. ¿Puedo poner la panceta? ¿Puedo poner la panceta? Qué hambre, eh. Perfecto. Vale, esto nos da la como... Ah, no. Que no hemos terminado. Ahora. Vale, y esa va a ser la misión final de esto. ¿No? Ese será el último de los drones, ¿no? Vamos para allá. Me ha dado hambre a mí también. Vale. Voy a hacer la comida y nos vemos mañana por la mañana. Qué bonita Zala, por favor. ¡Olé! Ay, por cierto. Nos queda una horita que a las seis he quedado con Kenshi. Ahí estamos. Vale. Come on.